Ya veis que estos chicos son súper profesionales y, bueno, qué mejor que si tenéis a vuestra disposición gente que está cualificada en el mundo de la cerveza artesana, pues consultéis las dudas que podáis tener. Exacto. Ha empezado bien la semana, ¿no? Ha empezado bien la semana, con un poquito de marketing y ahora, pues, corriendo, como siempre, a buscar el avión porque nos vamos a Estados Unidos, que ya lo estamos acabando y desde aquí hacemos un llamamiento a todas las BiniWareys de España porque pronto nos pondremos en contacto con ellos para empezar a sacar nuestros, bueno, pequeños monográficos acerca de las comunidades autónomas y sus cervezas artesanas de España. Exacto. Muy bien explicado, Manu. Solo falta decir que... Con cerveza... No hay tristeza. Hasta mañana. Muchísimas gracias por escucharnos y, ¿por qué no?, por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós, amigos.